Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes? Permítanme cantarles un corrido nuevo más de mis composiciones espero les guste pueden compartirlo con sus amigos, que se escuche lleva por título el gasolinazo de Peña y esto dice así ya nos tiendes hasta la madre con lo del gasolinazo nos ves cari marionetas crees que somos tus payasos presidente Peña Nieto al pueblo has hecho en pedazos todo el pueblo está de luto sufriendo en calamidades por tu gobierno corrupto y todas autoridades no les importa no les importa quien muera o vivan en tempestades escuche bien senadores y políticos del gobierno el petróleo que tenemos todo pertenece al pueblo con lo del gasolinazo se ha convertido en infierno no conocen no conocen la vergüenza sienten volar por la altura al pueblo al pueblo tú lo engañaste desde tu candidatura el trajecito que portas es estuche de basura no conocen la vergüenza a los que más le has robado es al campesino y a obreros se los reparte el fin de año de aguinaldo el tesorero mientras los niños sufriendo comiendo en los basureros ya no tienes hasta la madre con lo del gasolinazo no descaen marionetas crees que somos tus payasos presidente Peña Nieto al pueblo has hecho en pedazo